A partir del día de ayer está abierta la inscripción para la escuelita de apoyo escolar petrolero hasta el 5 de marzo y las clases estarán dando comienzo alrededor del 13 más o menos. Está estipulado que comience la clase de apoyo escolar. ¿Esto destinado a qué edades está previsto? Cuéntenos un poquito también si es solamente para hijos de afiliados. Por lo pronto es para hijos de afiliados, a la mutual. Y va a estar, está contemplado en todos los niveles, desde primer grado a séptimo grado. En distintos días y horarios, que bueno, tenemos un cronograma de horarios, que eso cuando a veces se acerca el afiliado acá le damos un folleto y se lo llevan y ahí ven cada día, el día que le conviene ir a su hijo. ¿Cómo fue posible lograr esto entendiendo también la difícil situación que hay en la educación de la provincia? Sí, por suerte al tener un buen diálogo con los maestros, hasta ahora no tuvimos inconveniente porque esto ya se viene a realizar en las otras 3 localidades. Y por suerte este año pudimos dar también el inicio acá en Río Gallegos, que era la única localidad que no estaba funcionando todavía ese beneficio. Daniel, no es el único beneficio que tienen para los afiliados, también hay algunas actividades relacionadas con el turismo. Sí, por suerte estamos haciendo muchos convenios con lo que es hotelería, pasajes. Ya tenemos en Calafate, que es un lugar que nos queda cerca, entonces fue lo primero que quisimos apuntar para lograr unos beneficios. Y bueno, tenemos cabañas, hoteles en Calafate, en Piedra Buena. Tenemos uno muy importante que se cerró con el Hotel One en Comodoro Rivadavia, ya que tenemos algunos afiliados que son derivados para allá. Y bueno, se puede cerrar con el Hotel One que está ahí por la avenida Yrigoyen en Comodoro Rivadavia y así queda sumando día a día. Y bueno, seguramente quienes todavía no se afiliaron lo pueden hacer, se pueden acercar, pueden hacer consultas. Sí, la mutual sigue abierta y funcionando como venimos desde siempre, de lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 20 en la calle Corrientes Alfosín, exactamente en Corrientes 322. Y bueno, que se acerquen acá y acá están dos chicas que se pusieron también para que me ayuden a asesorarlo y bueno, ellos van a saber evacuar todas las dudas.